Señoras y señores, mañana sábado con motivo de un nuevo aniversario fundacional de la ciudad de Montevideo, el número 295. ¡Ah, a la pucha! Estamos viejos, o estamos veteranos. Bueno, habrá una exposición de vehículos históricos que además contará con la exposición fotográfica Paseos en Buses Antiguos Restaurados. Y en Mespartinas, como siempre, nos adelantamos y les vamos a contar cómo va a ser el recorrido de este bus y algunos detalles más de la exposición. Así que contactamos nuevamente con la criatura, Darito. Chiquilinas, miren lo que es este bondi. Maravilla. Es increíble. Seguramente se acuerdan que este andaba con la vieja radio, concierto FM. No sé si era este. Ahora vamos a preguntarle a la gente que está cuidándolo y restaurándolo, porque hay dos de estos, por lo menos dos, que están girando y dando vueltas por el país. Lo que vamos a hacer, Chiquilinas, cuando paren de pasar autos, es ir y subirnos, porque hay terrible recorrido, hay un montón de gente que nos está esperando de arriba. Vamos, Pedrito, vamos arriba. Vamos a cruzar, Chiquilinas, y vamos a subirnos, porque esto está espectacular. Equipo recopilador histórico de transporte, Eritran. Estos muchachos agarraron este Leyland casi destruido y ahora lo tienen impecable, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Es un ACLO del año 1947, circuló en Kent hasta el año 88 y luego vino a Montevideo en el año 92. Lo tenemos lo más original posible, al igual que el resto de nuestra colección de 36 vehículos en total, de los cuales 8 ya están restaurados, con los que los vamos rotando y hacemos paseos todos los fines de semana, sábado, domingo y feriado del año, desde Plaza Matriz y desde Plaza Alentrevero. Me encanta. ¿Usted es el chofer responsable? Exactamente. Exactamente, decime tu nombre. Luis. Luisito, te hago una pregunta, está prendido, ¿podemos pegar una vueltita? Dale, cuando quieras. ¿Podemos subirnos? Pero como no. ¿Y contamos cómo es el recorrido? Luis, ya te saludo ahora porque no te voy a dar, después me voy a tirar porque tengo que ir rápido para casa, pero vení, vamos arriba, vamos a subirnos. Chiquilinas, yo no sé si alguna vez ustedes tuvieron el placer de subirse a un ómnibus de estos, pero yo los voy a tener, hola, buenas tardes, hay gente acá que pagó el boleto y nosotros lo tenemos acá trancado, perdón, chiquilinas, está lleno de gente, es impresionante. Miren lo que es, y esto me parece que está buenísimo, el estado original que tienen, que tiene todo, que tiene las paredes del ómnibus acá arriba, que tienen los asientos, ojo que se mueve. No, si yo me caigo acá un viernes, es terrible. No, y el último viernes del año, no, no. Chau, mirá, nos saludan. Terminá bien el año, por favor. Nos saludan. Chau, chau. No griten grosería que estamos en vivo. Es terrible la juventud, chiquilinas. La chiquilinada, la chiquilinada está terrible. Vení, vení, sentate acá conmigo y contame. Me voy a sentar para no caerme, básicamente. ¿Cuál va a ser el recorrido este que estamos haciendo ahora? ¿Cómo va a ser? Bueno, mañana, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 19 horas, vamos a hacer una ceremonia aquí en la dársena de la explanada del Teatro Verano, del Parque Rodó, aquí en Las Canteras, conmemorando los 295 años de la fundación de la ciudad de Montevideo. Es una aventura, le puede decirse así, que nuestra fundación ha empezado a llevar a cabo en el marco de los festejos de los que serán dentro de 5 años los 300 años de vida de Montevideo, dado que la mayor parte de las ciudades capitales del mundo festejan la fecha de su fundación. Montevideo, lamentablemente, el 90% daros, si le haces una encuesta de qué fecha se fundó Montevideo, el 90% no saben. Mará, quiero preguntarte algo puntual para la gente que está mirando. Mañana, ¿desde dónde van a salir? Desde la puerta del Teatro de Verano. ¿Se sale desde ahí? Exactamente. ¿Cuántos paseos? Los que dé el tiempo hasta las 7 y media de la tarde, más o menos. Bronceador, protector solar, no bronceador, protector solar, un gorrito y algo de agua, es lo único que precisás para subirte a esto y pasar espectacular. Es un privilegio andar paseando en esto, chiquina. Sí, totalmente. Está divino. Totalmente, es divino. Y tiene un andar, ¿vieron esos vehículos que andan a 40? Y es un placer ir a esta velocidad, tipo, la verdad está divino. Está divino. Maestro, muchísimas gracias por dejarnos pasear. Pero por favor. Ojalá se llene mañana. ¿Vos pagaste boleto? No, no, yo no pagué boleto. Tené cuidado porque anda el inspector a la vuelta. Chiquina, nos vamos porque anda un inspector, parece que subió recién y no hemos pago. No hemos pago. Nos vemos mañana. No, mañana no, siempre quiero venir los sábados, qué tipo bárbaro. Nos vemos el lunes. El lunes, el lunes, querido. No, no, es impresionante. Buen fin de semana para vos. Y nosotras nos... Chau, las quiero mucho.